Con grasa, con grasa, con grasa, eso, 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 ay, que pupita Viva la vida, viva la vida Volvó a regreso a los sánchez, a escuchar, ese papuchito Para mis amigos Para los chicos, para Marquinhos Para Rubén Gracias Rubén Para Valerio Para Rubén Siempre fanáticos Gracias hermanitos Esa es Valencia La gente es Juliaca Eso Eso, eso, baila, baila Así Lo saco, se goza, lo saco Así Pero baila, baila, baila Así ¿Cómo te asusta? Olvita más Olvita más Esa cintura Esa caberita Y se llena Y se cansaron ¿Ya se cansaron? ¿Sí o no? Todavía no Los látigos ¿Cómo dicen? ¿Cómo están los muchachos? ¿Son solteros o ya no? Oye, los muchachos poco a poco han perdido la fuerza, ¿no? ¿Son solteros? No, ya no, ya Están pedidos Ya están de saco largo ¿Por qué, pues? Sin roche Ya están bien abrigados 36 motones 36, o sea Saco largo Ese abrigo es Abrigo ¡Hola, mi calivo! No puede ser como en mi pata Walter Laguna Walter Laguna El hombre feliz El hombre más feliz del planeta Tierra ¿Hasta tanto así? Buenas, mi querido Waltercito Mis hermanos de Palpata ¿Dónde está Rosy? Roxana Chunteya Elvia Flores Osvaldo Pino Confesión Eleo Gracias por los polos que nos han traído ¿Dónde está? José Luis Abelardo Camaque, ¿no? Y la familia Merma, gracias Graciela Ala Jaime Cama Richard Gondoli Roxanita Merma Marta Llaike Margoda Pasa Moisés Llaza Cleber Llaza Chinito canta las primicias Salud para Brober Y Chuguay Tazalas Con bastante cariño ¿Y qué estamos haciendo? Recién, pues, papá Dice más, más Los hinchas de Chinito Esa carta te llegó hace una hora Los hinchas de Chinito Para Yuli Para Luz Marina Para Reina Adel Ronald Franco Tengo saludos acá Para la familia Quispe José Luis Richard Juvenal Para Teodoro Rodríguez Wilber Vilca O Vilma Rosalinda Eva Gabina Luisa Y Joana Salud por ustedes Con mucho cariño Tú ya me chineas Mi querido Papucho Estás medio Estás medio No, estás asombrado De la gente que hay en Espinar Mi estimado Recha Castillo Háblele, subíquelo Mi querido Valtercito Cuyo Para Agustina Para Persi Yuli Raulita Polincio Oliver Manuel Yolanda Olivares Franklin Colque Esther Manuel Justina Y más familia Michiwa Richard Chafiamarca Samuel Idelia Arotaipe Gracias A su mar De donde papi Doctor Jonathan Salud Edison Elmar Orlando Dicha de chinito Gracias Chachos Palpata Doctor Fabi También está presente Para Cirilo David Por ahí Yona Abrambo Elmar Y Pauli Y Ana Man Y Daisy La gente Palpata Arturito Y toda su macha Sixto Cawa Remy Esta es la calidad Este destino Indiscutible De los profesionales En el escenario Recíbeme Recíbeme Otra más En su edad Y que lo que escuches De los profesionales Cada instrumento Cada melodía Hecho con amor Con cariño Solo para tu corazón Y el complemento De la voz Ese gran corazón Del canta Autoridad Romántico Del Perú Feliz Poncara Cruz Chiquito Delante Los tesoros Del Perú Vamos a cantar Vamos a cantar Todos Escucha Porque mi corazón Señor Cafís Mi opinion Se se Adece El kamjero Masoyano Porque mi corazón 最近 Y en Taipa, y en Taipa Se va a hacer un deseo Que hagas así para quererte Para quererte Para mí Para no darme Es que no me voy a hacer Que hagas así para quererte Que hagas así para quererte Para quererte Para no darme Es que no me voy a hacer Que hagas así para quererte Arriba los hermosos Cervezas Arriba Botellas Arriba Los vasos Arriba Saluda el Pinar Chirino Si tú me dejas cariño Seguro voy a morir Siento que voy a morir Si tú me dejas Siento que voy a Espaldarte para la vida Que no me voy a quemar Quemarra, quemarra Porque si tú me dejas cariño Mi vida no vale más La mano más arriba La mano más arriba La mano más arriba Todo decimal Arriba es mi mar Arriba es mi mar Arriba es mi mar Gente maravillosa Gente maravillosa Es mi mar Gente maravillosa Es mi mar Sí, sí Ey, ey Si tú me dejas cariño Los dos enamorados Si tú me dejas cariño Si tú me dejas cariño Seguro voy a morir Como dice Que por qué mi corazoncito Sufre de tus brazos ¿Qué tal esa actitud? Que por qué mi corazoncito Y ahora sí ¿Qué tal esa actitud? ¿Qué tal esa actitud? ¡Vamos bien, muchachos! Y ahora sí Para ti Para la moral Es que Muchachito Vamos a la muerte Y a manos arriba es mi mar Arriba Los brazos Arriba Donde es la gente más al agradecer Donde está el grupo más al leve ¿Por dónde, por dónde estamos? La manchita más alegre, ¿dónde está? Los de fondo, los de fondo La mancha Más alegre El grupo Más alegre La manchita Yo diría La mancha más borracha Recién Manchelera Es así como la gente linda de Baimaba Soy gozado La manchita de Pelular 1 ¿Dónde está la gente? Uno Amiga, Paulino, yo Javi, Elita, Ristreo Sabi, querido La gente de Pelular 1 Amiga Cruz Corazzo Sí, sí Eh, eh Si tú me dejas cariño Escucha Veneno, voy a tomar Oye, oye Si tú me dejas vivir Solo por ella, solo por ella Solo por ella Porque mi corazón sin no No, 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 no Porque mi corazón sin no No, 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 no Si tú me dejas Ajá Yo nací para adorar Yo nací para adorar Es que Salud, salud Te amo Es que Echale, échale, échale, échale Más para la muerte Yo nací para ti Para quererte Yo vivo para adorar Para adorarte Es que Te amo Hasta la muerte Eh, eh Ay, chavalita linda Camelina de linda flor De la basura Mi amor Hasta la muerte Mi amor ¡Otra vez, otra vez! Ay, chavalita linda Camelina de linda flor De la basura Mi amor Hasta la muerte De la pobre Es el chiquito delante En su aniversario Es Pinar ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Es Pinar, señores Eso, eso Baila ¡Gosa! ¡Muévese, muévese, muévese! ¡Voy! ¡Voy! Esa cintura, esa cintura Arturito Pacheco Rápido Ritmo total 106 puntos ¡Ay, cariño, ay, cariño, ay, cariño! ¡Trimiento! Ya llegó mi primo ¡Cuántas vidas! ¡Aguídate, aguídate! ¡Aquídate, aguídate! ¡Doy la, doy la! ¡Como que queremos! ¡Arriba con la loma! ¡Como que queremos! ¡Arriba! ¡Como que queremos! ¡Arriba! 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 ¿Dónde está la gente de calpata? ¡Eso! ¡Cuánto la guardia que lo aguantan! ¡Se mató, se mató, se mató! ¡A ver, chiquito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡Tú, más cosas! Arriba Espinar, arriba Espinar Y gente de barrio, huercacanto, gracias por venir Tan lejos Ni barrio Tu barrio, tu barrio Salud, salud Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Arturito Pacheco Nos hizo caso San Pedro, Richard Castillo, ya se fue la lluvia Ya me hizo caso Ya nos hizo caso No, es un trato entre él y yo Es un trato entre Chinito y San Pedro Sigo comiendo Luego de la torta, ¿qué le falta? Su chela Trae su chela, trae su chela Y seguimos señores y señores con el concierto de Chinito Otro Salud, Chinito Por tu cumpleaños Por los 17 años, Chinito Que viva la fiesta Que viva Que viva, Chinito Que viva Que viva, es mi mar Que viva ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? 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 Tú, 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 tú Me tengo otra vez de la mar Te llevan hasta el cielo Te llevan a las estrellas Y luego Te llevan al paraíso Y luego Te llevan a las estrellas Y luego Te llevan al paraíso Y luego Te llevan a las estrellas Arriba la marita, marita La mano se arriba Todo el mundo ¡Hey! ¡Hey! La mano se arriba ¡Hey! ¡Hey! Corazos arriba ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde están las botallas? ¿Dónde está la chelera? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la botalla? ¿Dónde? ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde? Salud, salud Vaso lleno, vaso lleno Dime ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué va a destinar? ¡Ahora! ¿Qué dime? ¡Lo ganamos juntos! ¡Lo ganamos todos! ¡Qué pasa! ¡Bájala! ¡Por este ladito! ¡Por este ladito! ¡Ahora! Te llevan a estar en el cielo ¡Hasta el cielo! Te llevan a las estrellas ¡A las estrellas! Te llevan al paraíso ¡Luego de decepción! ¡Todo no me dice! Te llevan hasta en el cielo ¡Arriba! Te llevan a las estrellas ¡Todo! Te llevan al paraíso ¡Luego de decepción! ¡No te llaman hasta en el cielo! ¡Así! ¡Luego de decepción! Tú eres arriba, tú eres arriba Es el concierto de aniversario de Spinar De nuestro chinito de grande El cantador más romántico ¡Salud, Inario Masi! ¡Arriba, Tabarca! ¡Ganto en Valencia! ¡Oye, oye, oye! ¡Dime tú, 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 tú! ¿De qué pasa es el amor? ¡Esto es arriba! ¡Dime tú, 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 tú! ¿De qué pasa es el amor? ¡Luis Quinceo! ¡Que es el amor! Te entregues con todo el alma ¡Cierro! Te entregues tu vida entera ¡Cuarenta! Te entregues tu corazón ¡Esto es te abandono! ¡Te engaño! Te entregues con todo el alma ¡Con el alma! Te entregues tu vida entera ¡Ayú! Te entregues tu corazón ¡Dime tú, tú, tú! ¡Esto es te abandono! ¡Ese chinito grande! ¡Cámanos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Oh, oh! ¡Los palmas arriba! ¡Oh, oh! ¡Escinar! 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 ¡Escar! 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 con todo el alma, con el alma, te entregas tu vida entera, toda mi vida, te entregas tu corazón, ayú, después, te engaña, eso, te entregas con todo el alma, ay, 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 te entregas tu vida entera, y te entregas tu corazón, después, te engaña, eso, te estréis, tú fuiste mi gran amor, amor, usted me da un celoso, mi ilusión, pero con tu mal querer, me gastiste en el corazón, otra vez, tú fuiste mi gran amor, amor, usted me da un celoso, mi ilusión, pero con tu mal querer, me gastiste en el corazón, Esa vueltecita, vueltecita, vueltecita Otra vueltecita, vueltecita, vueltecita Esa vueltita, esa vueltita Así que quería ver, mami Eso, eso No, Rolpi, ese pasito, Rolpi Vamos a ver en tu tierra, vamos a ver en tu tierra ¿Dónde está la gente? Los látigos Bravo, Freddy, Inferio Los látigos, el cerador de la millenera pesada Rico Echejari Salud, muchacho, salud Esa es Luis Celestío Ajá ¡Dónde está la gente, Florencia, Vicente! Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando ¡Eso! Saltando, saltando ¡Eso! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mamadi! ¡Mámmy! ¡Huevete! ¡Así, así! ¡Huevete! ¡Así, así! ¡Huevete! ¡Así, así! ¡Como se zapató el asignador! ¡Sa, sa, sa! ¡Saca, platito! ¡Re, ro, re! ¡Resbaladito! ¡Sa, sa, sa! ¡Saca, platito! ¿Qué tal fiesta? ¿Qué tal jarana de aniversario? ¿Qué quiere el chibolito? ¿Por qué no toma, machano? ¡Ay, ay, ay! Gracias, familia de Okubiri, mi tierra Okubiri. Chinito de Landa ya creció. Toda su infancia ha hecho en Okubiri. ¿Hasta cuántos años estamos allá? ¿Qué te importa? ¿Dónde te enamoraste por primera vez? ¿Dónde, dónde? En la escuela. No voy a ser de tu profesora. Sí, ya. Para mis amigos, Hilario Umasi, Rosinaldo Umasi, para Willy Baldo Umasi, para Armandito, José, Miguel, Valentín, Yasmani Umasi, para todos ellos un gran abrazo, para Vidal Cana, para Edgardo, Elpa, para Henry, Saico, para Darwin, Bonifacio, José Luis, Carlos, y Antonio Cana. Bueno, dice, saludos para la gente de la mina Antapacay, Ronaldo, Elber, Soledad, para Max, ¿Cuántos, Rolgi, cuántos escuchan radio, ritmo total? ¿Han escuchado esta canción que dice? ¿Por qué tú me dejaste? Lo vamos a presentar en vivo y en directo. Yo quiero que levante la mano, porque las cámaras de los diferentes canales de televisión están presentes, sobre todo en Volver TV. Es a manos arriba, Espinor. Vamos todos. ¡Qué rico! ¡Hueguitos! ¡Hueira Producciones! ¡Ramín Huberte! ¡Presenta la Espinar! ¡Fuerza, papá! ¡Meo sin llorar! ¡Presenta la Espinar! ¡Songro Sánchez! ¡Y la empresa líder! ¡La empresa promotora y producción musical! ¡Tesoros del Perú Sánchez! ¡Está presentando a Chidito Belande! ¡Feliz diecisiete aniversario! ¡Que se cumpla! ¡Por qué tú me dejas! ¡Por qué me abandonas! ¡La pregunta del millón! ¡Por qué tú me abandonas! ¡Por qué tú me dejas! ¡Por qué! ¡Por qué me abandonas! ¡Busco respuesta y me encuentro! ¡Y sabiendo que mi amor puro! ¡Era tan sido! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Era tan sido! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabiendo que mi amor puro! ¡Era tan sido! ¡Era tan sido! ¡Era tan sido! ¡Y la mano salió a todo el mundo! ¡Con brazos! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¿Dónde están los cheleros? ¿Quién es el chelero? ¿Quién está tomando más? 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 Música Música Aquí está el huevecito Ahora, una parrandita, una parrandita para calentar la noche Lo que nunca ibas a escuchar Lo que tú estabas pidiendo, chinito Puente de Ocoña, déjame pasar Aquí ahora, chinito Que lo gana el público A las cuatro, muy ganas Lo ganan ustedes, ustedes, ustedes Ahora, quiero que paran una chargantina Una parrandita Sin que sepa su patrina ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Cómo se cura lo así? ¿Por la vida de arte? ¿Qué dicen los lácteos? ¿Qué dicen los lácteos? ¿Ya ves? ¿Dónde están los lácteos? ¿Qué dicen los lácteos? ¿Qué dicen los lácteos? ¿Cuántos lácteos? ¿De dónde están los lácteos? Vente de Ocaña, déjame mi pa' ¿Qué hora, Chiquito, qué hora? ¿Qué lo venden, qué lo venden? A las patas de la mañana ¿Qué dicen los lácteos? Quiero llevar a mí una chaluanquina ¡Un espinalense! Así que se va a su paleta, se va a su paleta ¿Cuánto es la duda? ¡Eso! ¿Cuánto es la duda, chiquito? ¡Roddy! ¡Ay, vinda! ¡Y no lo hago en amor! Y hoy robamos uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Y la chela? ¿Para cuándo? Toma, pues tú ¡Vamos a ver a la salida! Amarapuente de Maturay Amarapuente de Maturay ¡Eso! ¡Adi! Amarapuente de Maturay ¡Si ese puente hablara! ¡Cantilamos, baby! ¡No sé! ¡Por qué no es la duda, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Arturo Pacheco! ¿Cuánto se está tomando la rica cervecita? ¿Cuánto se está gritando con la chiquita? ¡La chiquita se arregla! ¡Adiós! ¡Cervezas, arriba! ¡Botollas, arriba! ¡¿Quién tiene el vaso? ¡¿Quién tiene el vaso?! ¡¿Quién tiene el vaso?! ¡Vamos, amigos! ¡Vámonos juntos, Chalhuantinita! ¡Salud, Juan Castro! ¡Vamos, carritos! ¡Salud, Pacheco! ¡Salud, Pacheco! ¡Vamos, Chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Arriba! ¡¿Dónde estás?! ¿Dónde estás, señoría? ¡Espinar! ¿Qué está tomando o qué está tomando? ¡Dónde te da ganas de espinar al diablo! ¡Espinar! ¡Arriba! ¡Espinar! ¡Arriba! ¡Ospinar! ¡Arriba! ¡Espinar! ¡Chiquito delante, chiquito delante! ¡Espinamos solo! ¡Arriba, chusco! Bámonos juntos, Charuamini ¡Seguro, amigo! Los carritos, no se dice nada ¡Al voto! Que las malas van pasando ¡Oh! 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 Te habré robado ¡Ay! Te habré robado para mí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! Y ahora, ¿dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Oiga la música Son los tesoros del Perú Esa percusión Cuando yo voto ni Con Kizuri Rampas a mano, rampas a mano, rampas a mano, ¡ah! Rampas a mano, rampas a mano, ¡ah! Esa percusión Esa percusión A ellos son Luis Esos escravos, Nicolás Mamani Son los eternos tesoros del Perú Y de toda la panchita más alegre De toda la pancha más llegada ¿Dónde están los dos más alegres? Ahora, ahora, dicen ¡La pancha más alete! ¡Otra, dos! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Una, dos! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, tres, tres! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ey! ¡Pobre, fotito! ¡Un cañadito, chico, foto! ¡Aja, aja! ¡Aye, ahí! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito fiesta de aniversario! ¡Toma, chicas, ahí, carito! ¡Oye, Willy Tusco! ¡Corre, sí, se fue la fiesta, chiquito! ¡¿Dónde está la parejita más chévere?! ¡Esa huelpita, esa huelpita! ¡Eres tu chinito! ¡No vamos! Señor Papucho No sé Esa voz en todo Está muy bajo mi micro Que no puedo hacer la cuña De veras que nos sentimos contentos Felices de poder ser parte de esta celebración El aniversario de nuestro chinito delante Y ahora sí Ahora sí ya puede salir la voz de Toro Tesoros del Perú Ahora sí Primicia Déjame abrazar al patrón Yo primero señor He dicho yo carajo Voy a saludar al patrón del mal Gracias Feliz día del padre Vamos a saludar Chinito déjame saludarte hermano lindo Primero agradecerte Por esa oportunidad y ese abrazo sincero Sincero No como este Judas Beso Feliz día a todos los papás Chinito A todos los papitos presentes Un abrazo grande Un abrazo para cada uno de ustedes Papuchito también Es papá Ven a mi papucho Ven a mi papucho ¿Quién es mi papucho? ¿Quién es mi papucho? ¿Quién es mi papucho? Ese es mi papucho carajo Un abrazo enorme a cada uno de los papitos Pero al papá de verdad Hay algunos No a todos No a todos Voy a saludar al papá pitufo Al papá mayor Es la vida Es nuestra familia Y el papá pitufo que baila en este lado ¿Ese es el lado? No, no, no ¿Dónde estará, señores? Está sufriendo de nuevo Gracias, doctor ¡Buenos días, Salto Sánchez! ¡Arturito, papacito! Vamos a presentar ¡Feliz día al papá finalense! ¡Al papá de Paipata! ¡Al papá de Ocubiri! ¡Al papá de Alto Vichillo! ¡A todos los papás! Nuestro corazón está con ustedes Mañana cuando ayuno estemos aquí Recuérdenos Por nuestras obras ¡Amás! No por los escándalos Y tampoco por otras oportunidades Sino por el trabajo ¡Feliz aniversario! ¡Chiquito! ¡Delante! Porque somos una sola familia Aquí está la familia más unida La familia de los tesoros ¡Del Perú! Rolvi Rolvicha Rolvicha Castillo Rolvito ¡Sandro Sánchez! ¡Papucho! ¡Papucho! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero qué lindo! ¡Vámonos! ¡Qué descinta muñequita! ¡Vámonos! 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 Para que sientas los latidos de mi corazón Para que sientas los latidos de mi corazón Dame un beso, no más Solo un beso, no más Dame un beso, no más Una sola, una sola, una sola Solo un beso, no más Quédate a mi lado, porque tú eres Mi cantarán, dueña de mi corazón Eres mi cielo, eres mi luz Dame un beso, no más Dame un beso, no más Porque tú eres Mi cantarán, dueña de mi corazón Eres mi cielo, eres mi corazón Y eso La mano se ativa de todo el mundo Los brazos Arriba 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 Lo que te ha dejado, lo que te ha dejado Luz y cabrón Luz y cabrón Y eso Pero por lo que te ha dejado, lo que te ha dejado Tu sonrisa te encanta dorando el rosa, rosa, rosa Como quisiera tenerte siempre, que tan feliz Como quisiera tenerte toda la vida Para que sientas los labios de mi corazón Para que sientas los labios de mi corazón Y ahora vamos juntos, dame un beso nomás Ese besito, ese besito, solo un beso nomás Solo uno, solo uno, solo uno Dame un beso nomás Un beso, solo una persona ¡Vengan dos! ¡Es mi vida entera! ¡Vengan dos! ¡Vengan dos! ¡Vengan tres! ¡Vengan dos! ¡Vengan tres! Saluda de mi amor, pero es sincero, pero si hay un dolor en preso de mi corazón ¡Oye, oye! Con cariño para el doctor Danos Y una doctorita Luz Puga ¡Arriba, Siguani! ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi camaraje? ¡Soy gozado! ¡Pero qué lindos somos que eres linda! Mi sonrisa, mi cantadora, mi corazón, mi corazón ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Es como quisiera tenerte, sí! ¡Echale, échale, 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 échale! ¡Para que sientas los latidos de mi corazón! ¡Para que sientas los latidos de mi corazón! ¡Chilito grande, chilito grande! ¡Dame un beso nomás! ¡Uno solo! ¡Solo un beso nomás! ¡Un hinocito! ¡Que me dure toda la vida! ¡Dame un beso nomás! ¡Ahora que después de eso! ¡Solo un beso nomás! ¡Para que sientas los latidos de mi corazón! 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 ¡Es mi cielo! ¡Eh! ¡Santo Sumasi! ¡Gracias! ¡Dónde está mi gente de Alto Arca! ¡Alto Arca! ¡Alto Arca! ¡Al niño Humasi! ¡ основas los latidos de Temer! ¡Gracias! ¡Salde Barco! ¡Ch ¡Un beso nomás! Sí, eres mi cielo, eres mi luz, el beso de mi corazón Sé que tú eres mi pantera, dormí de mi corazón Eres mi cielo, eres mi luz, el beso de mi corazón Se abra más Oso, siéntelo, rózalo, bailalo, solo que soco de ti Ese vasito chilito Ese vasito chilito Ese vasito chilito Eso ¿Listos? Dale Eso ¿Dónde está la fruta de Armasi? Y para llegar hasta el disco Renor Pichardo Eso Allá Eso Bueno Pichardo Cuidado con la pista Cuidado con la pista Cuidado con la pista Tesoro Tesoros del Perú Tesoros del Perú Chino Salud Capucho ¿Por qué toma solo? No sé Salud Rocotito Salud Chinito Por nuestro día del padre Capuchito Está tomando salito Solo está acelerando su día Tesoros del Perú Ahí está la gente linda de Coporaque Bueno se lo dice para Freddy Casquino Ricardo Gonzalo Niñonca Teodoro Naita Yaki Rosita Hinchas fanáticos Gracias Y seguidas Colque Roger Colque Nelson Colque José Luis Colque Maribel Puma Yomana Manuela Eva Suyasi La bachelera ¿Dónde está la bachelera? El día 24 Estaremos en el Cusco Gracias a Ramírez Ugarte Guayra Producciones El 24 de junio Se le dando El aniversario chinito El aniversario del Cusco El día 24 Pero hoy tenemos Un compromiso muy importante En la blanca ciudad Nos vamos para el equipo Mi querido Rodri En el descanso Si señor Eso si Cuando vende chinito No hay cantina que aguante ¿Y dónde están los cheleros esta noche? La chela saliva La chela saliva Salud, salud Salud, salud La chela saliva 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 ¿Dónde está ¿Dónde está la chela saliva? ¿Dónde están las solteras que se van a pasar? La chela saliva 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 Pásame lo mío, uy, porque yo te quiero, como, como la noche a la luna, porque yo te quiero, chido, como la tierra en el sol. Tú eres la elegida de mi corazón, sí, eres tú la elegida, tú eres el fruto de mi alma, ya se creen conmigo, hey, la mano se arriba en todo el mundo. Guantitas, arriba, guantitas, arriba, guantitas, arriba. Sí, sí, feliz aniversario, chico, bebé, y en su tierra, espirar, cocodraque. Cómo lo baila, cómo lo goza, tú eres la elegida de mi corazón, sí, eres tú la elegida de mi corazón, sí, eres tú la elegida. Cásate el camino. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Levanta la mano! ¿Dónde están los niños? Sí, sí. Solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba, solteras con sonrisa de casal. ¡Qué bonito! Tú eres la elegida de mi corazón, sí, eres tú la elegida de mi corazón, sí, eres tú la elegida de mi corazón. Cuanto da mi alma, cansaste conmigo. ¡Vamos a escuchar! ¿Dónde están las mujeres solteras? Las manos arriba, los brazos arriba, las manitos arriba, los brazos arriba, las chelas arriba Que parecen que las mujeres no ponen. A ver, todas las mujeres saldando, saldando. Salta Chiquita, salta. Salta viejito, salta. Salta Jáñajito, salta. La colita, 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 la polishing, la colita, la colita, la molita. La cintura, la cintura. Maestro de ceremonias Papucho es Donde han escuchado la producción anterior De la última que O la reciente que hemos lanzado La anterior Hay una voz en O que dice Hay una voz De donde sale esa voz tan gruesa Así como te gusta Rocoto Lo grueso lo tienes en la voz Muchas veces se ha quejado la Kelly Lo único grueso que tiene en la voz No, pero para el público Para que se dé cuenta Que él es el que le pone la voz A las producciones de nuestro Chivito, ya lo resto es copia El original es el original Mi querido Mi querido Soplamoco Siempre le hemos dicho Chinito es Chinito Una chiquita nomás Chinito del Ande Y los tesoros del Perú ¡Qué hombre! ¡Vamos, mi querido! ¡Adiós! ¡Pome, pome, pome el asilón! ¡Vamos a envidiar a la gente! Este es un aniversario No es un aniversario cualquiera Chinito del Ande Tenía las propuestas En Chiclayo, en Cajamarca Tenía la propuesta En Trujillo, en Huaraz Tenía la propuesta En Tacna Para acelerar este aniversario Pero él dijo ¡No! Yo quiero celebrarlo a mi gente Quiero celebrarlo a mis paisanos Quiero celebrarlo a Papucho Con Rolvi Menos con Rocoto Porque es muy jodido Quiero celebrarlo a mi aniversario En Espinar Y lo están logrando Lo están realizando Y eso merece Que ustedes pidan Lo que Lo que ustedes quieran ¿Qué tema quiere Quiere que le cante a Chinito? ¿Qué tema de su sentimiento? ¿Qué es? ¿Cuál? 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 ¡Gracias a la gente de Yucay! ¿Cuál? Rocotito Su cariño de Machano Ya llegó Todo el año Este año me tiene con su cariño Tesoros del Perú ¿Cuál es su cariño, papacito? Con tu chiquito delante ¿Qué sirve? ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Risa! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué rico se baila con Chiquito delante! ¡Vamos a ver que baila con el pie! ¿Dónde está la cerveza? ¡Ponte! ¿Dónde está la gota? ¡Ponte! ¿Dónde está la chiquita? ¡Ponte! ¡Feliz 17 aniversario! ¡Chiquito! ¡Feliz 17 aniversario! ¡Feliz 17 aniversario! Feliz 17 aniversario ¡Feliz 17 aniversario! Ramiro Marte Ramiro Marte Ramiro Marte Ramiro Marte Dice a sus amigos ¿Qué cosa? Que ella ya no me tiene Que ella ya no me ama Y Seguramente he encontrado Otro en su camino Que está rayado, está rayado Ay vida ¿Acaso es la primera vez? ¿Dónde queda la cerveza? ¿Dónde queda la cerveza? Hola Mis amigos Que tú ya no me tienes Dice nada La calma Que tú ya no me ama Quizás me hagas Si tú no vas a encontrar Otro en su camino ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La gente de la seguridad La gente de la seguridad Por favor aquí recuerde Y si levantaba la mano ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? La gente de la seguridad 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Espirar! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba mi tierra linda! ¡Con coraje! ¡Ajá! ¡Qué triste es mi vida! ¡Qué triste es mi vida! ¡Qué triste es mi ser! ¡Qué triste es mi vida! ¡Ay! ¡Y los vecinos! Es tuiedería Mira, es su io pizza ¡Éxidos! ¡Solo éxidos! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! ¡ bijaste tristeza! ¡Ay chiquito! ¡Ay chiquito! ¡Ay chiquito! No hay una cerveza aquí, no quiero llenarme ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué voy a hacer? ¡Hey! ¿Qué voy a hacer? No hay una cerveza aquí, no voy a hacer ¡Ale! No hay una cerveza aquí, no quiero embriagarme ¡Hey! ¡Hey! ¡Tengo el chico, el chico, el chico, el chico, el chico, el chico ¡Y los tesoros del Perú! ¡Sí! ¡Y los tesoros del Perú! ¡Hasta el chico, el chico, el chico, el chico! ¡Esa vueltita, esa vueltita! ¡Espinal, espinal! ¡Ahora! ¡Vale, dale, dale! ¡Una vuelticita! ¡Otra vuelticita! ¡Esa! ¡Una vuelticita! ¡Ahora! ¡Son maldito, son maldito, son maldito, son maldito! ¡Decida! ¿Y dónde están los cheleros? Estamos en el chelero, arriba Si no hay chelita, nos vamos ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿A dónde? Red pin La noche más leve ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Sí! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Selizando! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Papá! Tesoros, tesoros, tesoros del Perú ¿Por qué no salta Sando Sánchez? ¡Oye Rolfi! ¡Y que no salta los pobres boliches! ¡Felicidades! 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 Si no hay cerveza Si no hay consumo Cantinero Cantinero que está al lado izquierdo De nuestro local Ya no hay chelo Todavía no cuida ¿Cuánta caja queda señor? 500 Tenemos que acabar esas 500 Si no, no nos vamos La misión de Rocoto y Rolfi Es acabar esa cantina Y eso yo creo que con el apoyo de ustedes Lo podemos acabar con dos temas Yo creo Pero que sean temas cantineros ¿Qué tal esta canción? Bien chévere Un recuerdo hermoso Un tema corta venas Tú no sabes ¿Por qué la agresividad? Yo no entiendo Un tema corta venas Está de aniversario Solo porque está de aniversario Solo porque está de aniversario Está la defensiva señor Vas a ver a la salida Vas a ver a la salida Porque recordar Es volver a vivir Recordar Es volver a vivir Con tu chiquito Ese que tienes Diosito lindo Vale salúdate señores Y a mi que te ve mi eterna Para que sigan así para bailar en Perú América y el mundo Amo tesoro Del Perú Carajo Machado Luis Bosco Bernie Ross Uno Cuando yo soy Mari En Missouri Y ese es Chambaya Y con la jomani Yo quiero que no Me despide Señora Cantando Orja Con Apetuco Y Cruz Es escucha Es escucha Me trago Con Peco Lento 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 ¿Qué me lo dice? Cantando A la despedida Chidito La mancha Bachelero El ruto Bachelero La manchita Bachelero Gracias amigos Luis García Bayón Máximo Mendoza Soledad Cumpines Máximo Vamos a la esquina Es ganar Por fortuna Pilucú Jus 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 Máximo Jus 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 Máximo A la despedida Cumpines Jus Tal vez La mancha Jus 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 Arriba, 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 es mi perro Eso, mi caminito de guerra Y tengo comida contra la ama De donde dije tantos recuerdos Durante el tiempo de chiquito Durante el tiempo de chiquito Yo no recuerdo chiquito Te conozco, señorita Te conozco, señorita Yo no recuerdo chiquito Chiquito adelante, con fuerza Arriba esos brazos, arriba, vamos a marchar Ay, caminito de guerra ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te conozco, te conozco Yo no recuerdo chiquito ¿Cómo dice? Te conozco, señorita Tierra Condoroma, cuna de mi infancia Todo el mundo con Doroma, con Doroma, arriba, con Doroma, arriba Descanso Mi colegialita compañero, esa me gusta, esa me gusta La niña bonita, la encantadora Hay alguien que nunca vuelva a ver No me amaste a ti, pero no me amaste a ti Síguela, síguela chiquito Álvaro, ahí estás de tu infancia Compañerita, hermosa colegialita Con tu caminito de natura Tal vez ya nunca vuelva a verte Qué diverso, qué diverso Colegialita compañero, eso sí Es una bonita, encantadora Tal vez ya nunca vuelva a ver No me amaste a ti, pero no me amaste a ti Arturo Gacheto ¿Dónde está la gente chenera? La gente cervecera Gachetas, arriba Gachetas, arriba Gachetas, arriba Ese chiquito Ese chiquito Ese chiquito El primer amor nunca se olvidó Eso sí, eso sí Cuarto colegial El primer beso nunca se borra Ese beso Junso tenemos a quien ver Gachetas, arriba Y el primer beso Que la gente me llegó a la luz Ay pobre destino A donde Como dice, como dice Lejos de mi tierra Lejos de mis manos Ahora le llenas Matan labia sin capacidad, que tristeza el flor No siento nada, no siento nada, no siento nada Para Giovannita, Mar, gracias a todos cariño Yo quiero saber dónde está la manchita más alegría esta noche señores y señores La manchita más alegría, el buco más alegría, la mancha más alegría Y la manchita más alegría, los cerveceros, los cheleros, los cheleros, una cervecita ¡Otra cervecita! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Es tu cariño! ¡Celabó, hombre! ¡Solera, juntito! ¡Más y momentos! ¡Ese chiquito! ¡Ese chiquito! ¡Ese chiquito! ¡Ese chiquito! ¡Ese chiquito! ¡Ese chiquito! ¡Ese es mi juntito! ¡Ole señores! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Arriba palpata! ¡Arriba palpata! ¡Arriba palpata! ¡Arriba coloboma! ¡Arriba pichigua! ¡Arriba palpata! 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 ¡Arriba palpata Un besito de pasajeros de Cusco, Matila Oye, ¿qué reconece a nadie? Te veo antes de regreso, mami, linda Cusco, Que me ha dejado solita y ahora no me considero Que me ha dejado solita y ahora no me considero Chilita, Santa Rita, Willy Cusco A la miércoles, y hace Charcoya, como toca Más de Puyo, Más de Puyo Más de Puyo Muy bonito Más chifre, churriante y tampoco el camisa 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 ¡Feliz aniversario, Chimito! ¡Feliz aniversario, Chimito! ¡Es grande! ¡Feliz aniversario, Chimito! ¡Es ahí, Garrigas! ¡Yo quiero ver a la manchita machelera! ¿Dónde están las cajas? ¡Que bailen las cajas! Cajas arriba, cajas arriba, cajas arriba, cajas arriba, cajas arriba ¡Las cajitas al hombro! ¡Esas 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 cajitas al hombro! Por ese ladito ¿Dónde están las cajitas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cajitas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Bien, 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 bien Chelas arriba, la chelas arriba, chaleros arriba Salud, 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 salud Con la chelita, con la chelita, salud Con la chelita, salud Así, con la chelita, salud Así es el aire del esquivio Señor Jesús, señor Jesús Gracias En el este cíclico Caray ¿Se cansaron? Ya nos vamos, ¿no es cierto? ¿Ustedes dirán, nos vamos, ¿no es cierto? Díganlo de verdad, ¡nos vamos! Que sí ¿Dónde están los verdaderos hinchas de Chinito que levanten la mano, eh? Chinito de la... Por eso nos vamos Pero depende del cantinero Hace rato me dijo así, quinientos Rocotito Ahorita solo quedan cinco Solo por los hinchas de Chinito de Irlanda Nos vamos ¿Ya nos vamos ya? No entiendo, no entiendo ¿Estoy loco o tú estás loco? Estás viejo Solo por los hinchas de Chinito nos vamos Dice Solo porque hay poquitos Dice que tú y yo estamos locos Lucas Estamos locos, Lucas Y yo estaré loca y todo No les hagas caso La chimultrufia es tu esposa Dime, licenciado Licenciado No hay de queso, nomás de papa No, se dice gracias Si ellos están locos, yo estaré loca Papucho, tú debes saber esta vaina ¿Qué es el hinchas, espíritu? Yo no sé nada, no me digas nada, ya Baboso Otro ¡No vamos! No, ya no, ya no, ya no da Papucho, tú como fiscal ¿Cuántas horas vamos? Salud para Luis García Hasta que se canse la gente Máximo Mendoza, Soledad, Cutiri Tomás Bendiguri Salud para ustedes, muchas gracias, muy amables Por estar con nosotros ¿Dónde están en las redes sociales? Bombón está en relaciones sociales En negocios turbios Con el empresario Walter Cuyo ¿Qué te están tramando los desgraciados? Joder Arturo Pacheco ¡Para la gente linda de Checa! ¿Dónde está la gente de Checa? ¡Oiga! ¿Dónde está la gente de Checa? Abraham Choquehuanga, Guilufrado Isaac Choquehuanga Paolo Huancara Ángel Chura Roxana, Rocío Roymondina Para los chicos Edison, Caia Elmer Gisbe Orlando, Cencia Yudi Conza Hinchas de Chinito del Andes Ronaldo Apaza Eder Jamba, Soledad Condoli Max Gutiérrez La gente linda de la mina Antapacay Aquí somos orígenes ¿Dónde están los ¿Dónde están los mineros? No copiamos Roquito Déjale hablar al señor Enofre No somos copiones No somos copiones Para los amigos de Macari Uno Señor Walde Si me pones un sol de plomo La gente de Sausaya Wilfredo Isaac Abraham No, no me escuche Estoy cerdo Paolo Huancara Raimondina Roxana Rocío Germán Germán Ituzaca Y esposa Para evento Leo Mauro Núñez Beltrán Saludos para todos Los amigos Fanáticos de Alto Huarca ¿No? Gregorio Tapia Ande Eumasi Eli Andina Lourdes Ebrahim Saico La gente de Antapacay Dice la gente de Descanso Jesús Condori Héctor Leucaya Facundo Plácido Walter Sonia Condori Muchas gracias Amigado amigo Elmer Valencia Para los hinches Chinitos Cirilo Saico David Cana Jesús Cana Roni Lupo Abran Taipe Flaví Marisuya Celia Juno Daisy Capa Flor Dina Paulina Busco La gente de Palpata Rocoto Rocoto Muchas gracias Vamos a continuar Señor David Suri Va a venir peinadito Mi estimado Richard La mancha Mabrado de Pinar Los hinches chinitos Para Daniel Mamani Julián Camasco Florentino Choquehuanga Juan Carlos Zapata Jorge Irma Bien Rosario Quispe Berta Esperanza Quispe Vicky Mamani Saludos Descansa La gente de Bordao Sol de Oro Descansa Gordito Descansa Te vas a Te vas a dar infarto Como al otro gordito ¿Cuál? Tu bailarín Aquí no copia Aquí estaba Aquí estaba Faltaba esta canción Linda Pastorita Para mi lugar Para mi lugar Para toda la pastorita ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es su aniversario Es su aniversario Es su aniversario Te vas a chiquito adelante Te vas a dar infarto Por si te vas a dar infarto Por si te vas a dar infarto Es su aniversario Con el cuarto Con el mar La mano cerro a todo el mundo Esos palmitos arriba Esos bracitos arriba Esfinar Arriba Esfinar La tierra más hermosa de mi vida Aquí sí se encuentra amor de bratero Para mi intestinal, bonitazo Gracias, chiquito, dice Eso, 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 eso De mi paisanita, linda pastorita De los confedales, de balanza y de sombras De la cordillera, entre los negrados Siempre amorosa, con su cordillera Eso, y ya no me ahuichai Con una camacita, con su achai Yo me hecha pituita, con su querida Yo me estoy muriendo, solo por la muerte Arriba, 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 arriba ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? Si no hay cerveza, nos vamos Si no hay tela, nos vamos, gracias Provoción 99 Carlos Noriega Pedro Ruiz Gallo Gracias muchachos Gracias Hernán Eloy Cama Ebrahim Soto ¡Que siga, que siga la fiesta! Mi paisanita, mi pastorita En los confedales, de balanza y de sombras De la cordillera, entre los negrados Siempre amorosa, con su cordillera Y a nadie huichai En los confedales, de balanza y de sombras Con su achai Yo me hecha pituita Por su querida Yo me estoy muriendo, solo por la muerte Linda, mi pastorita Pero ya está mi casa, tu tira no llame Es fin ahora fiesta, tu señor Pero ya está mi casa, tu tira no llame Es fin ahora plaza, tu señor ¡Vamos! 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 ¡Está diciendo que está viniendo de lejos A su espinal querido Para bailar y gozar Para bailar Para gozar ¡Vamos! Y cuando lleno se estima como baila ¡Eso! ¡Eso es! Pero ya está mi casa, tu tira no llame Es fin ahora fiesta, tu señor ¡Oíble! Pero ya está mi casa, tu tira no llame Es fin ahora fiesta, tu señor ¡Oíble! Con sus lindas pastoritas En la cordillera blanca Así como mi paisanita de Almasana Llegando a mi Okubiri Es mi Chetecumani Y mi Jarrufugio Es mi Inishaya Gracias Okubiri Mi tierra hermosa ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Vuela, Chano! ¡Una fuertecita! ¡Ey! ¡Otra fuertecita! ¡Ey! ¡Una fuertecita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Hay que cambiar, hay que hacer rutina Toda la noche ustedes bailan con una mujer mañana embarazada, sale ahí ¡Ay, el problema! Yo les digo con experiencia He visto a Rocotito el otro día en Tacna ¿Con una sola pareja? Y ahora, pues tiene que, caballeros, tiene que reconocerlo ¡No, pero no! ¡Sí, ándame! ¿Y esto que estamos grabando? ¡Eso! Bueno, es una broma Chicos, gracias, hermanitos ¿Se cansaron, verdad? Díganme ustedes, ¿se cansaron sí o no? Nos podemos retirar ya ¿Dónde están los verdaderos hinchas de Chinito Adelante? ¡Arriba la mano! Arriba los bracitos Y el resto son hinchas de Dani y Mendoza Que ya está cerca de ese nave Está bien despacito, así Despacito Su paso es chiquito, pues A paso directo Él se ha estacionado aquí atrasito ¿Ya? Pero va a llegar en una hora ¡Ja, ja, ja! ¡No! El gran Dani es una bella persona ¿Qué entiende, papi? ¿Qué entiende? Tiene silla de ruedas Y bien rapido ¡Ja, ja, ja! ¡No! Gran persona Gran amigo Vamos a compartir el escenario esta noche El último artista que falta De la programación es Dani Después de nosotros ¡Eso es lo, Chinito! Eso es lo bueno De esta gran empresa De los tesoros del Perú Lo que promete ¡Cumple! Cumple Estuvimos Con nuestra victoria de Silva El chano se ha llorado Con razón se vino Tempranito ¡No! ¡Ay, verón! Richard Ha estado nuestro Alufrado Larico También Ahora nosotros Y Para cerrar con brazos de dolo Se viene nuestro Pequeño gigante al escenario Un angallino Que es muy querido por ustedes Nuestro Dani Mendoza ¿Angallino es? ¡Claro! De la provincia de Buenos Aires Chiquián Dios mío Rocotito Permíteme saludar A unos amigos Que están con nosotros aquí Grabando también El evento de Chinito Saludos para Elmer Valencia Para Román Chambi Para Brian Poma Para Víctor Para Juanco Y para todos Gracias amigos Un abrazo para ustedes Los que están grabando El espectáculo de Chinito Claro que sí Muchas gracias Chinito Un saludito para el grupo Cielito Azul De nuestra victoria de Silva Están aquí Ahí están Hace rato Hace rato Chinito Disculpenme hermanitos lindos Mi gratitud para ustedes Linda música Cielo Azul ¿No es cierto? Claro Los muchachos con las guitarras Zancachinas De su chupata De sucha De sucha Con la mamá Victoria Silva Bueno Los que han venido Se lo perdieron Pero Lo que se perdieron Lo pueden ver en la equipa Hoy Claro Tempranito Hay una oportunidad Todavía hay Hay claro Los que no pudieron ver A nuestra victoria de Silva Tempranito Vaya a la equipa ¡Era! ¡Eso Chinito! ¡Ramir Ugarte! ¡Buenas producciones! ¡Corona! ¡Gracias! ¡ أ ¡Buenas producciones! ¡Buenas producciones! ¡Lis Arroyo! ¡Ar關係! Teعد Como la sol Incluso A los pinos A los pinos Sí, señor Por dónde está la cerveza Por dónde está la chela ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cervecitos, amigas? ¡Salud, salud! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Servezas! ¡Arriba! ¡Vamos, chinito! ¡Eso! Cada lampo, campana Cadena de un teléfono De un lado, campana Cadena de plata Papá de las cifras A los pinos ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay, ay! Para... Para Mari Hilario, para... ¡Wilder! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Dónde están los látigos! ¡Los látigos! ¡Salud, salud! ¡Hai! La mano salió a todo el mundo, los brazos arriba, la mano arriba, la chela, la chela Se besita y negra, se besita y blanca, se besita y blanca, se besita y blanca Arriba las mujeres, arriba las mujeres, ¿dónde están las mujeres? ¡Ojo! ¡Ale, Ramiro Marte! ¡Ojo a los ciudadanos internacionales! ¡Arriba las mujeres, arriba las mujeres! ¡Vuelve el tuyo! Y eso era propicia para retirarme, y eso era propicia para alejarme ¡Ale, Ramiro Marte! ¡Ale, Ramiro Marte! Y eso era propicia para retirarme, y eso era propicia para alejarme ¡Ale, Ramiro Marte! 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 Para los amigas, señoritas, uuuh Con la barra de nuestra amigas, uuuh Con la gasolina, la gente de Andras Chemi, 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 chemi Para la chamba, chemi, chemi Para la chamba, 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 chamba Allá, chamba, 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 chamba Para la chamba, 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 chamba Ay, 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 ese chinito de grande Agachense viejitos Para Viviana Y Alancito Para Adán Arturo Para Yolandita Para Elena y Ángel Gracias hermanitos Jala, jala, jala Chuta y chuta Chuta y chuta Pisa la, pisa la, pisa la Pisa la, pisa la Pisa la, pisa la Ahora, el roso Salve con la puta Salve con el fraco Salve con la puta Salve con el fraco Vas García Ese ¡Ay! 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 ¡Ey! ¡E LINDA! ¡A ver chiquito! ¡Ole! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Ahí está! ¡El cachudo! ¡Chido! Ahora sí Falta ¿Qué falta, qué falta? Y yo pienso para nuestro chinito del Ande Debe ser muy triste esta despedida No, ¿qué pasa? No, ¿verdad? No podemos dejarlo así a nuestra gente, hermosa No puedes dejar, no puedes dejar Pero quiero que levante la mano solamente la mano derecha El que se ha bañado nomás fue La mano derecha con la palma arriba, así, así Los que se bañaron arriba las manitos A ver, vamos, la palma derecha arriba, digan Con este frío yo no creo que Ni que fuera, ni que fuera Hay que disculparlo, pues ¿Seguro? Claro, yo pienso que de esta manera Iba a ser un buen show, pero ya me cortaste No, pero yo pienso que de esta manera pueden levantar la mano ¿Quiere que siga cantando el chinito del Ande ¿Quiere que el Ande ha sido o no? Yo quiero que hagan un compromiso A ver Allá ha dicho no ¿Quiere que el Ande ha dicho no y me voy? ¿Cuál fue? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por culpa de uno? No, 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 no creo, no creo ¿Quiere que el Ande ha dicho no? No, no, no creo ¿Por qué? ¿Por qué? El papá chelero es Rolfie Rita Castillo, Robotito ¿Y por qué? Papucho Para todos los egreseros queremos decrimar el chinito, el chinito y los tesoros del Perú ¡Ey! 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 ¡Ey Yo te quiero, te quiero Con la copa en cada año Siempre estás conmigo No puedo olvidarte, no te llamo Amigo, cervecita, cervecita Puedes irte el suyo Te estoy en el viento, te estoy en el agua Cervecita, cervecita Puedes irte el suyo Te estoy en el viento, te estoy en el viento Puedes irte el chelero Las chelas, arriba Cerveza, arriba Chelero, arriba Chelera, arriba Toma tu chelita Toma tu cerveza Toma tu chelita Toma Tiendo, buscando Toma tu chelita Toma tu chelita Toma tu chelita Toma tu chelita T kroeta Tengo la copa en cada día No puedo olvidarte, no te llamo No me quedas tranquilo, siempre estás conmigo No puedo olvidarte, hay amor Cervecita, cervecita, no eres tu destino No estoy sin tu miedo, no estoy sin tu miedo Cervecita, cervecita, no eres tu destino No estoy sin tu miedo, no estoy sin tu miedo Para Tony Alcesa Las manos, arriba, chéveros, arriba ¿Dónde está la cerveza? ¡Los días uno! ¡Los días uno! Tony, el único Cervecita, cervecita, tú eres el destino Te estoy sentidando, te estoy Toma, tu llena, toma Cervecita, cervecita, tú eres el destino Te estoy sentidando, te estoy Tener laábora ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud, salud! Con la будете Salud, salud Con la cerveza, salud, salud Contigo Chimito, contigo Chimito, contigo Cervecita, cervecita, tu eres el testigo Esté sentimiento, estento A ver descanso, de tu nuevo amor Cervecita, cervecita, tu eres el testigo Esté sentimiento, estento Eso, para bailar, para gozar Para llegar, vamos Y eso, eso así Eso, este Chimito, contigo Cervecita, para gozar Otra vez Esa guitarra, más llano Ella se sacó No se sacó de tu cari Eso, 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 sí Eso, 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 sí Eso, eso En salir, salió Chimito, delante Y en su tierra Esa guitarra Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Así Seguridad Seguridad Señores Eso Eso Altura, consejo Quiero ver a todos los señores de la seguridad Aquí, adelante Aquí, adelante Ahí, Chimito Ahí, Chimito Me parece, mi amigo Bueno Juan, el consejo Adelante Ahora La de los señores de la seguridad La de los señores de la seguridad La de los señores de la seguridad Eso, sí ¿Dónde están los hinchas, Chimito? Los hinchas, de Chimito Los hinchas, de Chimito Los hinchas, de Chimito España España Sí, señor Bien, muchachos, muchas gracias Gracias, chicos Quiero pedir a la señora seguridad, por favor Muchachos Háganme un peinadito hermoso, por favor Las botellitas a todos, por favor No Vamos Sí, reparto, guarda, reparto, muchachos Yo creo que lo estamos pasando muy bien Recontrachévere En este aniversario Como dijo Sandro Sánchez Este no es un aniversario cualquiera, mi estimado ¡Sandro! ¿Qué estás haciendo, Sandro? Está haciéndole el amor Efectivamente Está celebrando su vida En este aniversario vamos a divertirnos Tranquilos Sin hacer ningún tipo de problemas y escándalos Para que todo Papuchito Termine en paz Me permito decir a los muchachos de seguridad Por favor, hagan botellitas, por favor ¿Ya? Con todo respeto Nada más Muchas gracias, chicos Seguimos cantando Por supuesto Hasta que llegue nuestro Dani Mendoza Chiquito, ¿por qué no? Dice un pasito ¿Por qué no? Por favor Mamá, pásame el vaso Hace rato ya Ya me estoy muriendo de sed Los saludos, baladanas, alcedo Naomi, Velasco Carlos, Calón Los músicos ¿Dónde está Naomi? Ay Chiquito Naomi ha venido a nuestra victoria ¿Cómo te conoces? Ellos Carlitos, Calón Y por acá están nuestras amigas también Gracias, chicas Palomita Palomita Rocoto Rocotín Te presento uno No, anuncia Dice que le trata La una de las Eso es en Arequipa Hay una confusión Dice ahorita Ay, ay, ay Salud, dice ¿Para quién es? Ah Bien Gracias, mamacita Salud, chiquito Salud, dice Para Fanny Mamani Olga Osvaldo Chillo Para Mari Zambrano Teófilo Conori Salud, también Dice para Minera Chala Perú Pronto en Chala Nico Cagua Perú para Su mancha Dice Rolgi Muchas gracias, señora Una pequeña aclaración, chiquito A ver Un ratito Un ratito, por favor Lo que estamos anunciando La entrada libre Hasta la una de la tarde Es en Arequipa No aquí No se confundan Es para Arequipa Es para Arequipa Hoy celebramos también Arequipa Porque Chinito radica allá Y tiene derecho a celebrarlo No lo digas No lo digas Yo soy guanduqueño ¿Qué pasa? ¿Están filmando? Machano Guanduqueñita Por favor ¡Ey! ¿Mejor canta? Vete ya Claro, falta esa canción Vete ya o vos linda guanduqueñita Lo que quieran linda guanduqueñita Levanten la mano Lo que quieren Vete ya No, no, no quieren Si quieren No, están diciendo que no por acá Normal pues No hay problema Que sea lo que quiere el patrón del mal Estamos en un país democrático Claro Pero ¿Dónde están los cheleros? Por favor Si no hay Si no hay consumo Nuestro Chinito Oye Los que no Se dejan mandar Me han dicho por ahí que Mis hermanos espinarenses La verdad están caiendo En una triste Triste mandamiento ¿Triste mandamiento? ¿A qué harás? Las mujeres están mandando bien fuerte O sea Las mujeres están poniéndose los pantalones Y aparecen funeñas Las funeñas mandan Siona en su casa ¿Sí o no? Mamá Gloria No sé si no hay que preguntarle a Elmer Valencia ¿Dónde manda? Gregorio Tapia La gente linda Allá en los barcos Allá Se busca Se busca sonidista Muchachos de seguridad Por favor Pase por ahí Normal Hagamos peinado Hola, hola, hola Sí Recojan la botellita Muchachos de seguridad Claro Claro, porque para que no haya obstrucción Para bailar, riquito Sí, para bailar es bien bonito Es zapatear hasta las últimas consecuencias ¿Sí o no? Sí o no Cuando un hombre se porta mal Señor O una mujer se porta mal ¿Qué le decimos? Vete ya, pues, lárrate No, yo sí le perdono Sí, pues, como de... Casi digo Es que como hoy ya no voy a encontrar Es que estás viejito Vamos, maestro Por favor Voy a consultarle al señor Willy Kosko Yo pensé que el único viejo era yo Hay otro más Para todos los inmigrantes Decepcionados Desilusionados Pues ¡Oy! Los que ya no se comprenden Los que ya no se aman Pero por mi chiquito ¿Por qué? ¿Qué le dices? Vete ya ¡Eh, chiquito! ¡Eh, chiquito! Y la tercera ¡De pelu! ¡Ahora yo me quito Párchame ¡Vamos! ¡Muy! ¡Estamos juntos! ¡Vete ya! ¡Tos, todos! ¡Vete ya! ¡Los al fondo! ¡Tenirando tus ojos! ¡Tenirando tus ojos! ¡Ahora! ¡Y lárgate! ¡¿Qué dicen? ¡Y lárgate! ¡¿Quién son las mujeres? ¡Cuánto el cuyo! ¡No tú ganas eso conmigo! ¡Las manos arriba todo! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! Si el ojo te quieres panta deje Si el ojo te hagas ¡Lárgate! Que veo mi corazón Si ya no me quieres Anda Eso Si antes lloraba tu amor Ahora yo te pido Ahora yo te pido ¿Cómo dices Pilar? Si, niño ¡Evete! ¡Májate! ¡Májate! ¡Miete! ¡No es más, no es más! ¡Fuerte! ¡Elargate! ¡Dos! ¡Lárgate! ¡Esto de mi lado no vuelvas Solamente las mujeres ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba la mano! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¿Nada más? ¿Dónde están los machos? ¡Los varones arriba! ¡Los varones arriba! ¡Cantando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Canté fuerte! ¡Canté fuerte! ¡Me metí en tus celos! ¡Canté fuerte! ¡Canté fuerte! ¡Canté fuerte! ¡Canté fuerte! ¡Canté fuerte! Por ese lado, por ese lado, por ese lado, sobría Oye, en vez de un día ¿Qué me dice? Al toque, al toque ¿Qué es? Desde mi lado, no vuelvas Al de azul, al de azul ¡Lárgate! ¡Lárgate! Al de azul, al de azul Desde mi lado, no vuelvas ¡Sácalo, sácalo, sácalo! Al de azul, al de azul, a eso ¡Sácalo, sácalo! Que vaya a descansar ¡Sácalo, sácalo! Que vaya a descansar, Rolf ¡Y se va a descansar, a veces! Llévalo al hotel ¿Dónde están las alegras? ¡A dónde están las llenas! ¡Vamos, chiquito, adelante! ¡Eso! ¡Y se va a descansar, a veces! ¡Tú celos! ¡Tú celos! ¡Tú celos! ¡Ya no te soporto! ¡Ya no te soporto! ¡Salud! ¡Déjame llorar! ¡No importa! ¡Oye! ¡Que yo me muera! ¡No importa! ¡Que yo me muera! ¡No importa! ¡Descanso! ¡Déjame llorar! ¡Que yo me muera! ¡Déjame llorar! ¡Que yo me muera! ¡Déjame llorar! ¡Como dice! Nuestra abrá Izao Hitero Izao Hitero con una Teresana Sausalla Arriba Sausalla lindo ¿Dónde vas a besita? ¿Dónde vas a lesa? Son los aques Una bandeja como dice Este allá Ahora, lárgate, lárgate Esa torre, esa torre Esa torre, a la cantina, esa torre, esa torre Las manos arriba y todo el mundo, los brazos arriba Las patas, arriba, los brazos arriba, bajitas arriba Promoción 99 No son bien seguridad, si esas cajitas por favor Para que vean esas cajitas, esas cajitas No son bien seguridad Vete ya Vete ya Vete de mi lado No vuelvas Me larga Lárgate Esa torre, esa torre No son bien seguridad Eso Las charlas arriba Se rojas arriba Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Eso, eso Eso, eso Eso, eso A los amigos de seguridad A los amigos de seguridad A los amigos de seguridad Eso, chiquito ¿Y si chiquito Esa torre A los amigos de seguridad Esa caminita Esa torre Una vueltecita Eso, chiquito Esa torre Y no se lo que no se lo que nosOTR A los amigos de seguridad Esa torre ¡Vuelve! 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 ¡Válgalo! ¡Gózalo! ¡Válgalo! Bueno Como dice el dicho Walter Mirá, amigo del alma La gente descansa Las cajitas que ya están vacías Por favor Si igual están amigos subidos en seguridad Ya dejadla ya Que más descansa Ya consumieron Ya la cajita deben estar ya